Al que ustedes me presento, al que ustedes me presento de una forma muy sencilla, me llamó Sergio Valdivia y me encuentro muy contento. Este es mi historia y mi cuento, usted no me va a creer, escucha que me siento bien en este bendito pueblo. Soy hijo de Puente Negro y me adopto un pedreque. Soy un hombre de campo, lo tengo mucho estudio. Lo único que dice es hacer esos versos. Ahí ese libro tiene 42 versos, que es el verso en décima, cada verso tiene cuatro décimas y una despedida. Que hay al humano y al divino. Eso es lo que aprendí muchos años a hacer. Y eso es que me siento bien, me siento como en mi casa, cuando paso por la plaza del pueblo de Lenequén. Como usted me puede ver, soy un simple campesino, que seguió este camino en el arte de cantar. Soy poeta popular y cantor divino. La verdad yo siento orgullo y le doy gracias a Dios de haberle dado este don que me sufrió este orgullo. Aunque yo no tengo estudio, para mí es una bendición ser poeta vallador porque en el arte yo creo y si naciera de nuevo sería otra vez cantor. Pelequén hermosa tierra de cantor y artesano. Ellos con sus tiernas manos borjan la piedra y madera. Al lado de la carretera de la bella escultura, los muebles una hermosura. Si usted visite esa parte, se chocará con el arte, la belleza y la cultura. Por fin, en forma sencilla, me puse a sacar la cuenta. Si hacen mangos, perro mienta, trabaja en Curaguilla. También hay lindas chiquillas y hay fábricas de escoba. ¿Para qué vas a ganar la escoba? ¿Por qué te estierres pantanos? Gracias, pueblo de artesanos. Yo te dedico a esta trova. Yo brindo por Pelequén, también por la Santa Rosa. Por las mujeres preciosas que forman un nuevo adén. Yo voy a brindar también por un afecto sincero, por los maquis, por tesuelos, que quieran ser que la pinta. Yo brindo por los maquisistas y también por los canteros. Gracias, muchas gracias.